Rociados de colonia lavamos el cuello Aunque tropecemos nos gusta jugar Ponernos vallitas soñamos lo bello No nos importa echar a llorar Pero cuando llegamos preguntamos hartos Hartos de broncas por desordenar Nuestras rodillas heridas por trastos Pasa una mosca y nos vamos detrás Míranos y somos como críos Dime que nos piensas hacer Míranos, somos como críos Pero míranos y somos como críos Dime que nos piensas hacer Míranos, somos como críos Y fíjate bien el tamaño no importa Que troncha mis alas tenerte que ver Mis sueños, mis ganas metidas en cajas Así por la fuerza no se hace el querer Tormentas, sequías y o fuego tu ambiente Las tripas que luchan por verse parado El cuerpo del alma y el sudor de esta sangre Los días y noches que están por llegar Confío en tus brazos, no temo caerme Tú ponme una piedra, la voy a quebrar Mamo, tus pechos me crecen los dientes Mis pesadillas también me las das No me parece esta vida indecente Si algo me falla me cambio el pañal En ti me refugio y me es suficiente Si hay algo sucio le cambio el final Míranos y somos como críos Dime que nos piensas hacer Míranos, somos como críos Míranos, somos como críos Por naturaleza la mano en el fuego Por dedos pistolas que han de matar Ladrón, ladrón de mis sueños No quiero más cenas Me como la tierra antes que arar Pisando con fuerza al rinoceronte Me agarro a palabras que nunca leí Hechos de historias que quitan el hambre Romances que piden a gritos morir Míranos, somos como críos Dime que nos piensas hacer Míranos, somos como críos Pero míranos y somos como críos Dime que nos piensas hacer Míranos, somos como críos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video